En este vídeo vamos a explicar qué es la propiedad y cómo utilizar la propiedad de Flexbox FlexBasis. Programador, programadora, mi nombre es Kiko Palomares y comenzamos. Bueno, para probarlo yo me he abierto por aquí el Visual Studio Code. Aquí tengo una carpeta que se llama Flexbox y me voy a empezar a crear un archivo de index.html donde vamos a hacer las pruebas. Vamos a ponerle aquí el html5, vamos a ponerle por aquí un título, por ejemplo Flexbox Basis y lo que vamos a hacer ahora es, voy a ocultar esto por aquí, y vamos a hacer aquí un div, un container, que va a ser un Flexbox Container. Así que vamos a darle por aquí una clase y dentro de este FlexContainer me voy a crear tres div. Bien, ya tenemos aquí nuestro container, nuestros tres divs. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar esto en el navegador. Vale, le voy a dar aquí a Open with Light Server para ejecutarlo. Y como estamos viendo ya tenemos por aquí el 1, 2, 3 que hemos puesto. Para que esto se vea mejor lo voy a poner junto con el editor. Aquí lo tenemos, me he dejado el editor a la izquierda y el código visual en el navegador en la derecha, vale, para que lo veamos al mismo tiempo los cambios que vayamos haciendo. Bien, ahora vamos a empezar a tocar el CSS. Yo me voy a hacer el style directamente aquí, vale, no me voy a abrir una hoja nueva de CSS porque será más rápido para la explicación. Entonces en primer lugar me voy a crear aquí la clase FlexContainer, vale, para darle a esto un DisplayFlex. De esta manera este container ya es un DisplayFlex. Como veis aquí los números se me están poniendo seguidos, un 2 y 3, ya que por defecto un container de tipo Flex lo que te hace es que te lo pone en tipo row, en tipo fila. Vamos a darle por aquí un poquito más de zoom para que lo veáis mejor, vamos a darle 250 de zoom, ahí lo estáis viendo. Y ahora vamos a darle a los hijos pues un poco de tamaño para que los veamos mejor, ¿no? Vamos a decirle aquí FlexContainer, los divs de dentro y vamos a darle también un background color para que lo veamos mejor. Por ejemplo el chocolate, color chocolate. Y vamos a darle también un margin para que se nos separen y sepamos dónde acaba pues cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo 5 píxeles puede estar bien, ahí lo estamos viendo. Vamos a darle también un pequeño height. Bien, aquí estamos viendo ya el resultado. Ahora vamos a por la propiedad de FlexBasis. Bien, esta es una propiedad que no se le aplica al container sino que se le aplica a los hijos, es decir, individualmente a cada uno de los ítems de dentro. Por ejemplo, yo se lo voy a aplicar al número 2. Para eso voy a meter aquí un Style en línea, ¿vale? Y le voy a poner aquí FlexBasis. Yo ahora aquí puedo ponerle, como veis, me está dando aquí medidas porque yo puedo ponerle aquí cualquier tipo de medida, ¿vale? De, por ejemplo, pues píxeles, puntos, incluso milímetros, centímetros, fracciones, lo que quiera, ¿vale? Todo relacionado con una medida. Y esta medida será la medida inicial o la medida base que va a tener este elemento. Por ejemplo, yo le puedo dar aquí 100 píxeles, ¿vale? Y de esta manera este div me va a ocupar 100 píxeles. Ahora mismo este div está ocupando 100 píxeles. ¿Quiere decir esto que siempre va a ocupar 100 píxeles? No. Va a ocupar 100 píxeles cuando pueda ocupar 100 píxeles. Pero si tiene que ocupar menos de 100 píxeles, ocupará menos. Por ejemplo, si yo le doy aquí ahora 300 píxeles, como veis, me está ocupando ahora, pues, todo lo que puede, ¿no? Voy a darle ahora 500 píxeles. Si le doy 500, como veis, no me está cambiando nada. ¿Por qué no está cambiando nada? Porque no cabe. No puede ocupar 500 píxeles porque no hay 500 píxeles para ocupar, ya que hay también otros elementos de por medio. Yo puedo ponerle aquí lo que quiera, 10.000 píxeles, que no va a poder ocupar más. O sea, no puede ocupar más de eso. Es decir, es una medida relativa un poco al tamaño que puede ocupar. Si puede ocupar el tamaño que le damos, pues, ocupará ese tamaño. Por ejemplo, 200 píxeles tampoco es suficiente. Vamos a hacer esto más grande para que lo veamos. Si esto lo voy haciendo más grande, veis que va rescalando. ¿Veis? Se va rescalando y ajustando al tamaño que puede. Vamos a darle ahora, como hemos dicho antes, 600 píxeles, por ejemplo. Y como veis aquí, ocupa, pues, lo que puede. Pero si lo voy haciendo más grande, sí que va ocupando más. Hasta que llega a la medida de 600 píxeles. ¿Veis? Como veis aquí en la medida de 600 píxeles, ya, pues, no coge más espacio. Coge siempre la medida de 600 píxeles. Os recuerdo que yo tengo puesto aquí el zoom al 200%. Por eso aquí 600 píxeles ocupa tanta pantalla, ¿vale? Si no, 600 píxeles sería mucho menos. Como veis, si lo pongo al 100%, esto sí que son 600 píxeles, ¿vale? Es bastante menos que lo que estábamos viendo antes. Pero bueno, para que lo veáis bien, vamos a dejarlo al 250% de zoom para que lo veamos. Así que esto es lo que hace la propiedad FlexBasis. Por aquí te voy a dejar otro vídeo para que sigas aprendiendo Flexbox.